Amigos como ustedes saben soy bastante fan de las antigüedades entonces se nos ocurrió hacer un recopilado de todos los pequeños y extraños lugares que encontremos en medio de la nada y así compartir con ustedes esta magia detrás de los artefactos antiguos. ¿Están listos? ¡Vámonos! Como que tienen este olor particular que no importa en qué parte del mundo estés como que siempre es como el olor del tiempo ¿sabes? No sé, a piel vieja, a polvo, no sé, pero me gusta. Vengo del futuro para decirte que todo va a estar bien. Si solo tenemos tres puntos de antigüedades ¿cuántos puntos antiguos le darías en la compra? ¿Dos? ¿Dos? Funciona perfectamente, se ve que es bastante vieja y te voy a decir algo, yo le doy tres ¿sabes por qué? ¿Qué? Porque todos los demás, las otras cosas que compremos, vamos a necesitar un lugar donde guardarlas. Próximo lugar, vamos a ver qué hay adentro. ¿Quién tiene mejor corte de pelo? Tú tienes mejor corte de pelo, yo tengo mejor corte de pelo, los dos tenemos corte de pelo. ¿Cuántos puntos antiguos le damos a esto? Yo, uno. Ok. Entonces sí, ¿por qué? Ok. Pero primero dime tú cuántos. Sí, iba a decir dos, pero va a ser muy conocedor. Número uno, porque ni siquiera habían tantas antigüedades adentro, habían como muchas cosas hechas en China y eso como que te quita esta vibra antigua. Y número dos, porque compré cosas de Tailandia y supuestamente hecha nativa americana, pero entonces no era como tan legítima. Por afuera parece algo... ¡Ah, es que hay más al lado! Un punto, de todos modos, porque nos hicieron creer que íbamos a encontrar cosas auténticas. Y pues encontramos cosas auténticas, pero de Tailandia. Y eso no cuento. Queridos amigos, como contexto, al estar investigando con mi querido equipo de Visit California, me habían contado de estas esculturas que están regadas por diferentes lugares, en Borrego Springs, entre otros desiertos. Y se me hace súper místico pensar que un mexicano es el autor de todo esto. Ricardo Breceda, que de hecho intentamos hacer una entrevista, grabar un par de cosas con él para ustedes. Creo que no se podía, no me acuerdo en qué terminó. Y pues nos paramos aquí para ver sus piezas. Y nada más y nada menos fue él, el que nos recibió. Y no solo nos recibió, sino que también nos regaló una buena cheve. ¿Qué tal estuvo ese cheve, Machini? Delicioso. Cayó deli con este calorón. Me encanta esta idea de cómo un mexicano llegó hace treinta y tantos años a estas tierras de los sueños. Y ahora está aquí con sus primos, echando chela, trabajando, vendiendo piezas en un bello lugar desértico. No quiero abusar tampoco de la buena suerte que traemos, pero me encantaría hacerle un par de fotos con sus piezas. Vamos a ver si jala, porque por lo que veo como que no le gusta mucho la fama. Me dijo, cuéntale a todos de mi trabajo, pero no los cuentes de mí. Hey, estamos en Aguanga, en California. Cáiganle para acá y miren lo que tengo. Durante, buena onda y chelas. Y chelas y amigos. ¡Suscríbete al canal! DJI nos prestaron este drone. Es el DJI Mavic 2 Zoom. Porque tiene zoom. Porque tiene zoom. Como ustedes saben no soy tan fan. Bueno, no es que no sea fan. Es que creo que la fotografía aérea es algo que nunca experimenté en mi vida. y creo que es algo que debería de hacer porque está impresionante esto. Una persona me dijo que si eres bueno para los videojuegos que te puede ir bien y la verdad está bien fácil esto. ¿Qué calificación me darías? 9.5. ¡Ay, ni plano! Y el memino es exigente. Pues, ¿cómo se llamaba? Me emocioné demasiado. Es que vimos esto, todavía no lo pueden ver. Claramente nos acercamos primero a pedir permiso. No nos queda mucha luz. ¡Qué locura! Esa es película. ¡Qué locura! Ojalá, las haya expuesto bien, ojalá, porque casi no tomé con esta, qué tal, qué locura, y estuvimos así de dejar pasar esa oportunidad, tenía mucha pena porque pues claramente si te vienes a acampar acá es porque no quieres que te molesten, pero cuando vieron que teníamos como esto en común, como este rollo old school. Qué loco, ¿no? Fue muy chido.